Seguimos con más información, la querella en la causa Noble Herrera le solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que entiende justamente en esta causa que ordene la extracción de nuevas muestras de ADN de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. ¿Qué propondría la justicia la extracción de sangre? Ante la imposibilidad de discriminar el patrón genético en las prendas de los hermanos Noble Herrera por estar contaminadas, los abogados creyentes pidieron la realización de nuevas pruebas que determinen si fueron o no apropiados en la pasada dictadura. El escrito fue presentado por los abogados Pablo Sonto y Alcira Ríos ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado quien lleva adelante la causa por la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. Ambos jóvenes se niegan a la extracción de sangre para ser cotejada con el Banco Nacional de Datos Genéticos pero ese sería el procedimiento que, según los abogados creyentes, evitaría nuevos allanamientos. En tanto, versiones periodísticas indican que Marcela Noble Herrera viajó a Estados Unidos desde Uruguay hacia donde partió el 26 de junio, un día antes de recibir el juzgado la información de que el análisis se frustró porque había ADN de varias personas en la ropa requisada a fines de mayo pasado.